¿Qué es lo que está pasando en los mercados financieros? ¿Se avecina una crisis y es comparable lo que sucede este año con lo que sucedió en la crisis del 2008? Y es que en la última semana llegaron cientos de mensajes y correos preguntando qué está pasando en el mercado accionario. Y claro, con justa razón. Por ejemplo, aquí estamos viendo el desempeño del mercado accionario de Estados Unidos en la última semana, como puedes ver en su mayoría pintado de rojo. Claro, ese solo es el intervalo de una semana. Venimos de un año con rendimientos bastante altos y de hecho de una década que los rendimientos en términos generales han ido al alza. Por ejemplo, esta es la fotografía de los rendimientos y el desempeño del último año también de la economía de las acciones de Estados Unidos. Vemos rendimientos bastante elevados para muchas de las acciones. Y si veníamos de una época de crecimiento, ¿qué pasó esta semana en especial? Tenemos varios efectos. Por un lado, claro, está el tema de la pandemia y cómo puede afectar eso el crecimiento económico, la evolución de las vacunas, posibles variantes que llegaran a suceder. Por otro lado, el precio de las cosas, la inflación que se ha acelerado en varios países. Pero hoy tenemos el foco en China. Por ejemplo, este es el desempeño en la última década de un portafolio, de un ETF que replica uno de los principales índices de China. Es decir, el comportamiento de muchas acciones de aquel país. Vemos algunos años muy lateral, pero fíjate lo que sucedió en 2020. Un crecimiento muy importante. Pero en los últimos seis meses hemos visto ese crecimiento que se ha reversado. Si bien vemos que ya lleva varios meses complicados, hablamos de seis meses con un rendimiento de este instrumento de menos 22% aproximado. Pero en las últimas semanas, en los últimos días, se ha acelerado por este evento en especial de una inmobiliaria de China. Y en los últimos días comenzaron a salir muchos titulares de noticias, de periódicos, diciendo puede llegar una crisis similar a la del 2008-2009. Y es que los dos temas tienen que ver con el sector inmobiliario. Si bien en este reportaje especial de El Lago de los Business, voy a explicarte qué está pasando en China, qué está pasando con este gran grupo inmobiliario Evergrande. Vamos a hablar de sus deudas, de sus implicaciones. Pero creo que más allá de eso que puedes leer en muchas fuentes, quiero contarte las diferencias con la crisis del 2008. Y analicemos de raíz si estamos en un escenario similar que puede originar que se repita lo que sucedió hace ya más de una década. Creo que a todo financiero o persona interesada en el mundo, las inversiones, debe de conocer con detalle qué fue lo que sucedió en el 2008. Y es que el tema no es para menos. Aquí estamos viendo el desempeño de la economía desde el 2006 a la fecha de la bolsa de Estados Unidos. El desempeño de las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa. Podemos ver que hay muchos años que ha tenido una tendencia positiva, pero hay dos momentos muy marcados. Uno, la pandemia en el 2020. Y en el 2008-2009, la crisis financiera subprime. Y en una fotografía de tantos años, a lo mejor dices, bueno, sí, fueron unos pocos años malos, pero muchos años buenos. Pero esos años en particular fueron bastante complejos. Si hacemos un zoom a este gráfico, podemos ver que empezó en 2008, 2009 bastante complicado, 2010 comenzó la recuperación, y fue hasta 2011 que comenzaba a regresar a los niveles previos a la crisis. De ahí la importancia de conocer cómo funcionan estos instrumentos, y que sí, puede haber periodo de varios meses o inclusive de un año más complicados, que si bien en el largo plazo la historia nos ha enseñado que se recupera, pero por eso la importancia de conocer el plazo adecuado de estas inversiones. Entonces vamos a comenzar analizando qué sucedió paso a paso en el 2008, pero vamos a analizar a mucho detalle cuáles son las similitudes con la situación actual y cuáles son las diferencias para que tú puedas llegar a una conclusión si estamos en una situación similar. ¿Estamos ante una nueva crisis financiera mundial? Diferencias y similitudes entre la crisis del 2008 y el caso de China de Evergrande. Entonces, ¿cómo comenzó la crisis y por qué los dos casos están relacionados? Y es que ambos casos están relacionados al sector inmobiliario. Creo que todos aquí presentes conocemos una hipoteca. Ya sabemos aquel crédito, aquel préstamo que te lo pueden dar a tasa fija o variable, se debe de ir pagando cada mes el capital y el interés, y en caso de que las personas dejaran de pagar, se le conoce como un default. Entonces, obviamente, quien se dedica a dar créditos, a dar hipotecas, busca que las empresas o las personas a quien se les presta sean solventes, que tengan buen historial crediticio, que tengan buenos ingresos, para evitar caer en ese default. Y para entender a detalle las crisis anteriores, debes de saber que hay instrumentos financieros que no son tan comunes entre los inversionistas como tú y como yo, pero que sí existen y en grandes cantidades en el sistema financiero. Primero, quiero que conozcas estos, Mortgage Backed Securities, valores respaldados en hipotecas. Imagina que te vendieran un bono y te dijeran, tú vas a recibir flujos porque detrás hay gente pagando la hipoteca, pero te la va a pagar a ti. El rendimiento va a ser superior a otros instrumentos tradicionales y bueno, vas a recibir un flujo. Lo que hay detrás es justo gente pagando sus hipotecas, pero en lugar de pagarlas directamente al banco y que ahí se quede el modelo de negocio, que se pueda trasladar eso a instrumentos financieros y que los inversionistas puedan recibir ese flujo. Y así de este estilo existen varios instrumentos. Otro se llama CDO, Collateralized Debt Obligations. Este imagínalo como una canasta, como un fondo de inversión, un paquete donde van a meter muchos préstamos. Puede ser de auto, de tarjetas de crédito, deudas estudiantiles, créditos hipotecarios. Y entonces a los inversionistas les venden este paquete, donde mientras sigan pagando esas deudas, esa hipoteca, las tarjetas, pues uno se beneficia. Claro, este es un instrumento bastante complejo, difícil de evaluar, que tiene características muy específicas. Por ejemplo, hay unos que hasta tienen grado de prioridad, que los inversionistas se pueden categorizar para que unos reciban el dinero primero y otros tengan más riesgo y potencial mayor rendimiento. Pero lo importante aquí está en la última frase que estás viendo aquí en pantalla. Los bancos podían vender estas hipotecas a estos instrumentos. Es decir, cuando un banco o una institución financiera da un crédito hipotecario, ellos tienen el riesgo. En dado caso de que dejen de pagar, quien sale afectado, claro, se mete a un juicio y hay varios procesos, pero el banco en primera instancia está afectado. En este caso, los trasladaban. Y no solo eso, trasladaban los riesgos, pero además, cuando los vendían, captaban recursos. Y entonces, ahora tenían más dinero para poder dar más hipotecas y ahí se volvía un círculo. Y todo esto de los instrumentos que te platico, qué tiene que ver con la crisis del 2008 y las posibles similitudes que algunos medios están encontrando con la situación actual. Lo primero que hay que entender es que en esa etapa se estaba viviendo un momento del clásico las casas siempre suben. Llevan varios años con los precios del sector inmobiliario al alza. Además, ya te comenté de la existencia de estos instrumentos respaldados en hipotecas que pagaban buenas tasas y además existían agencias calificadoras que se dedican a dar calificación a instrumentos, a inversiones y los veían como instrumentos seguros. Y hasta ese momento, todo parece muy bonito para ser verdad. Un mercado hipotecario en crecimiento, la gente se podía hacer de una o varias propiedades, los bancos otorgaban crédito y ahí ganaban, luego podían vender este paquete de hipotecas y también ganaban, los inversionistas obtenían buenas tasas en estos instrumentos, pero empezó el problema. Como te digo, parece muy bonito para ser verdad, pero llegó el momento para que esto siguiera creciendo que los créditos hipotecarios se empezaron a flexibilizar. Es decir, se empezaron a dar créditos y las condiciones se relajaron. Por ejemplo, a personas de menores ingresos o que ya tenían varias deudas o que tenían algunos temas, por ejemplo, de historial crediticio. Como te has de imaginar, este tema de crédito fácil para todos en algún momento no iba a ser sostenible. Pero la cosa no acaba ahí. En 2008 era mucho más complicado por la existencia de más instrumentos financieros complejos. Si con los valores respaldados en hipotecas no fue suficiente, también tenemos otros instrumentos complejos llamados credit default swap. Piensa cuando una persona compra un seguro de gastos médicos de auto. Lo que quiere hacer es, en caso de que suceda algún evento, quiere él no pagar los daños o pagar una parte chiquita y delegar que alguien más lo pague. Imagínate eso, pero llevado a un tema macro. Que lo que se estuviera asegurando es que en caso de que hubiera riesgos de quiebra, en dado caso de que hubiera riesgos de default, de que alguien dejara de pagar en un instrumento financiero, se delega eso a otra institución para que reponga los daños y lo pague. En pocas palabras, comprar una especie de seguro para que en caso de que algún instrumento financiero que llegara a fallar y no me pague, me lo pague la aseguradora. Que en este caso no hablamos de una aseguradora como tal, sino hablamos de un instrumento financiero, pero que hace exactamente lo mismo. Con esto creo que ya tienes varias pistas de lo complicado que era. Demasiados créditos, créditos mucho más flexibles que aparentemente pagaban buena tasa y estaban bien calificados, pero el riesgo se estaba incrementando y al mismo tiempo estos instrumentos, estos seguros, que en dado caso de que fallara todo este mecanismo, alguien lo tenía que pagar. Algo importante a comentar es que en la época del 2000, en particular después del 2003, teníamos un entorno de tasas bastante bajas, tanto para la inversión como el crédito, tasas que llegaban al 1% en la economía. Claro, después fueron subiendo, pero eso sí es algo similar con la situación actual, un entorno de tasas bastante bajas. Y esto es algo muy relacionado. Desde ahí empezó el tema de sacar varias hipotecas, crédito muy barato, sobre todo en Estados Unidos. Además, el tema de las hipotecas subprime, lo que ya te platicaba, muchos créditos a personas, a clientes con menor solvencia. Y por si fuera poco, estos empaquetados que ya platicamos mucho, que se le vendían, no solamente a inversores institucionales, a otros grandes fondos de inversión. Estos empaquetados lo tenían muchos inversores, bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones nacionales e internacionales. En pocas palabras, estos instrumentos empaquetados estaban dispersos por toda la economía de Estados Unidos y del mundo y por muchos inversionistas. De tal modo que si empezaban a tener problemas, todo el mundo y todos los inversionistas iban a tener este efecto de contagio. Y de ahí comenzó lo complicado. En 2006 comenzaron a aumentar las tasas, ya no eran créditos tan baratos. Además, las casas ya no siempre subían y comenzaron a caer los precios del mercado inmobiliario. Cosa que sí está pasando en varios lugares del mundo en este momento. Por eso le pongo la S de ciertas similitudes. Y entonces teníamos ahora intereses altos, personas con poca solvencia y alta deuda y falta de compradores en el mercado inmobiliario. Todo esto llevó a un caso extremo que las mismas deudas que tenían con los bancos eran más grandes que lo que valía la casa. Ya decían, mejor la dejo de pagar porque aún si vendo la casa y con eso pago el crédito, me voy a quedar con deudas. Se volvieron impagables. Y posteriormente la situación se puso más compleja. Empezaron a quebrar ciertas instituciones financieras que se dedicaban a dar préstamos. Teníamos estos contratos, estas especies de seguros que ya te platiqué, Swaps, y empezó a existir mucho default. Por lo tanto, estas especies de seguros se tenían que ejercer. Ya ni siquiera había dinero para poder pagar. La situación se puso tan compleja en ese momento que el gobierno tuvo que intervenir, que es una de las incógnitas que está surgiendo en este momento, pero ahora con el caso de China. Y entonces existió un paquete de rescate que fue por 441 mil millones de dólares, donde el gobierno tuvo que apoyar para la recompra de ciertos activos, tanto para bancos, fabricantes de automóviles, para el sector asegurador y hasta para refinanciar hipotecas. Quebraron grandes grupos financieros. Por ejemplo, este fundado en 1923, que llegó a ser el quinto banco de inversión más grande, tenía dentro de sus activos, dentro de sus inversiones, estos MBS, estos activos respaldados en hipotecas. Y eso le afectó. De tal modo que tuvo que ser adquirido por otra institución financiera por un precio muy, muy barato de su evaluación un año antes. Y aquí otra pista importante del pasado que hay que ver si está sucediendo en el presente. Grandes grupos financieros que tenían posiciones invertidas en estos instrumentos que tuvieron temas complejos y que se empezó el efecto contagio. Y aquí el caso de otra gran institución financiera, fundadas de 1850, el caso del Lehman Brothers, que también tenía estos instrumentos que ya te platiqué y que el 15 de septiembre del 2008 se anuncia su quiebra. De ahí dos años más tarde, a la fecha, se han hecho muchos cambios regulatorios, en especial desde el 2010, para evitar prácticas abusivas en tema de préstamos, que hubiera un lenguaje más sencillo para los consumidores de instrumentos financieros para poder decidir en qué invertir, mayores restricciones a los bancos, tanto para la especulación de instrumentos financieros, regulación de los instrumentos complejos derivados, muchos cambios regulatorios, hay una marcada diferencia desde el 2010 para adelante. Y hoy tenemos el caso de esta inmobiliaria china, Evergrande, similitudes y diferencias. El caso de Evergrande es una de las empresas inmobiliarias más grandes tanto de China como del mundo. Se dedica al desarrollo de propiedades, inversiones inmobiliarias, administración de bienes raíces y aunque tiene varios giros de negocio, esta era su línea principal. Aquí algunos otros datos para que veas el tamaño de esta empresa. Más de 1,300 proyectos, más de 280 ciudades. No solamente estaba en el sector inmobiliario, sino también en autos eléctricos, temas de internet, parque de diversiones, hasta equipo de fútbol y representa un peso significativo. Y aquí viene el tema complejo, las finanzas de esta empresa. Si bien vemos las ventas han ido creciendo año tras año, desde el 2017 vemos cómo han crecido, esta información está en millones de dólares. Vemos la utilidad neta, como si bien algunos años han sido más complicados, pero el último año, si bien habían crecido un poco las utilidades, vemos el efectivo que tiene disponible esta empresa y vemos cómo en el último año la situación se ha complicado y tiene menos efectivo. Los activos de corto plazo, lo que tiene la empresa, vemos cómo se ha mantenido con una tendencia de crecimiento ligera, pero el verdadero problema de esta empresa se encuentra en sus pasivos, es decir, en sus deudas. Primero, sus pasivos de corto plazo, lo que tiene que pagar en el corto plazo, si bien siempre ha mantenido un nivel de deuda importante, vemos cómo desde el 2019, 2020, tuvo un importante crecimiento y esto es lo que debe de pagar pronto en menos de un año, pasivos de corto plazo. Gran parte de esos pasivos de corto plazo son cuentas por pagar, le debe a proveedores, le debe a muchas personas en el corto plazo y vemos cómo representa una cantidad bastante significativa y sus deudas totales, más de 300 mil millones de dólares, una cantidad bastante alta comparada con la cantidad de activos y también con la cantidad de efectivo que cuenta. Entonces, estamos hablando de una empresa que si bien ha crecido mucho, se dedica a muchas cosas, pero estamos viendo que sus deudas, tanto de corto, deudas totales, sus deudas a proveedores han crecido bastante. Entonces, esto no es sostenible tampoco y entonces está anunciando dificultades de liquidez para poder cumplir sus pagos. El problema aquí es que al ser tan grande, entonces hay muchas personas involucradas, muchas familias que pueden tener complicaciones, muchos proveedores que van a dejar de recibir los pagos, bancos que prestaron a este grupo y entonces van a dejar de recibir también estos pagos y además también existen ciertos instrumentos porque esta empresa emitía bonos para poder financiarse, emitió bonos que muchos inversionistas, sobre todo inversionistas grandes, institucionales, también tienen y están teniendo ciertos atrasos. Entonces, este problema ya comenzaba desde hace varios meses, desde hace varios años, desde el 2020 vimos un incremento significativo en la deuda, para 2021 comienzan los problemas y los anuncios de los problemas de liquidez, comenzaron de hecho ya a hacer ciertas reestructuras, pero bueno, actualmente ya vimos hay una deuda de 304 mil millones de dólares. Sus acciones de manera reciente han caído y con el desempeño comparado a un año en menos 84.43%. Actualmente se ha hablado de que están siendo asesorados, de que están vendiendo negocios no directamente relacionados como el de autos eléctricos, también están vendiendo algunos activos como una torre que tienen de su centro en Hong Kong con valor de 1.600 millones de dólares. Las calificadoras ya han afectado la calificación, pero esto no fue solamente en las últimas semanas sino también ya desde tiempo atrás había una baja en la calificación y al momento se habla de cierta renegociación con los bancos y aún no de una intervención del gobierno. Como te puedes dar cuenta es una situación complicada pero no tan compleja enredada involucrando a tantos agentes como fue el caso de la del 2008 de Estados Unidos. Creo que en los próximos días vamos a ver volatilidad en los mercados de renta variable. Claro, también despierta inquietud y riesgos ante el sector inmobiliario en China que representa una parte muy importante del PIB y en este caso Evergrande representa el 10% del sector inmobiliario de aquel país. Si bien no en la magnitud de lo que sucedía en 2008 que los instrumentos estaban regados y dispersos por toda la economía e instituciones financieras pero que también hay nombres de algunas instituciones financieras que también tienen posiciones en estas estrategias e instrumentos relacionados a Evergrande. Por otro lado, si bien el sistema financiero chino se ha caracterizado por ser más limitado a inversionistas a instituciones extranjeras a diferencia del 2008 que era extremadamente conectado en todo el mundo. Si bien las autoridades chinas tienen una difícil decisión de un plan de intervención de reestructura en un caso extremo y claro hay familias hay empleados hay proveedores hay otras instituciones financieras que también tienen ciertas participación y al ser una economía tan grande y una empresa muy grande sin duda tiene relevancia para los mercados. Como te has dado cuenta el caso del 2008 fue un tema extremadamente complejo no creo que esta situación sea similar a lo complejo que fue el 2008 y 2009 pero de todos modos es un evento que puede generar volatilidad que hay que estar atentos a adquiriendo las diferentes resoluciones y claro los consejos que siempre hemos tenido como inversionistas la importancia de la diversificación conocer la naturaleza de las inversiones por ejemplo la bolsa y la volatilidad que tiene saber que puede haber periodos meses o incluso periodos más largos con rendimientos negativos que hay para algunos inversionistas si necesitan retirar el dinero puede ser complicado pero si tú al contrario en ese momento tienes un horizonte una visión de varios años puede haber incluso oportunidades espero que este reportaje especial te haya ayudado a ver las similitudes y diferencias si bien 2008 una historia muy compleja y esto solamente fue un pequeño resumen de mucho más cosas que sucedieron y podamos analizar con detalle qué es lo que está pasando de aquí en adelante aquí te dejaré otros materiales para que continúes con tu aprendizaje mucho éxito lo que está pasando no 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 Gracias.